Los organizadores del Rally Dakar aseguraron que la prueba se va a correr el 2021 nuevamente en Arabia Saudita. Del 3 al 15 de enero habrá presencia asegurada del país con los miembros del Team Nocilia. Luego de conocerse las innovaciones técnicas del Dakar 2021, las reacciones del Team Nocilia no se dejaron esperar. Detalles que el piloto boliviano las tiene que tomar muy en cuenta. La verdad es que estamos trabajando muchísimo para que todo el equipo esté allá en Arabia Saudita desde el 2021 presentes en el Dakar. Yo personalmente estoy a la espera de las noticias de onda. El Dakar 2021 se disputará del 3 al 15 de enero en Arabia Saudita. Como la pasada edición mostrará nuevas zonas de ese país anfitrión en la búsqueda de un recorrido tipo bucle. Dentro de los cambios que hemos podido ver, una de las cosas más importantes es que se va a usar la pechera con airbag, que es una obligación. Hay cambios en el tema de llantas, solo hay 6 juegos de llantas para 12 etapas. Comenzó la cuenta regresiva para la preparación de este equipo nacional en la próxima edición del rally más peligroso del mundo. Que las puertas se den, que las puertas se abran, que hemos estado con todo el team allá. Estamos ahorita en el proyecto, armando el proyecto para estar en Europa y los dos hijos de nuevo, representar a nuestro país, que es lo que más amamos. Y esperamos estar en Arabia Saudita este 2021.